Se pintró un video donde Justin Bieber camina desnudo por la casa de su abuelita en Canadá y claro, todos nos preguntamos ¿qué hacía Justin Bieber? Hola Beliebers, resulta que Justin decidió salir de su cuarto como Dios lo trajo al mundo cubriendo a Jerry con su guitarra. Bueno, no ese Jerry, no, sino su parte íntima. De lo que sabemos, este video fue tomado el año pasado durante el día festivo del Día de Acción de Gracias en noviembre y lo hizo como una broma suave. Bueno, la fuente de TMZ cuenta que sus amigos estaban en casa de su abuelita y al ser el último en despertarse ese día, pues decidió tomar la guitarra y cantar igual como lo hizo en la película Forrest Gump. Y aunque realmente era inapropiado, la abuelita lo encontró de lo más chistoso, pero de inmediato lo mandó a que se vistiera. Yo me pregunto ¿qué tendrá que decir Patti Mallette de la desnudez de su hijo? La verdad me dio muchísima risa, aunque yo jamás haría eso en frente de mi abuelita, pero ahora que me pregunto ustedes ¿qué opinan? Dejen los comentarios debajo y claro espero sigan aquí para todas las noticias de Justin Bieber al desnudo. En Hollywood yo soy Vivian Fabiola y nos vemos la próxima.